Compá, caigale pa'l rancho, quiero que piste conmigo La banda ya está tocando, vengase a escucharla en vivo Pues andamos en las mismas, mi ranchito casi tiembla El norteño retumbando, vengase a mi tierra Pa' pistear un mes completo, hay helenas de cerveza Y para que no se duerma, adictivos de primera De whisky y doce cartones, tengo aquí pa' destapar Yo soy alérgico al polvo, pero humo natural Hoy me quiero emborrachar, y escuchar música en vivo No importa cual sea el lugar, quiero que toquen corrido No hay mayor dicha en el mundo, que pistear por mis amigos Mujeres y más mujeres, no he dejado de llegar Le da vueltas y sombrero, pa' que las venga a bailar Mujeres es lo que sobra, diga cuántas, cómo y cuándo Chicote más recio el cuaco, que ya lo están esperando Ponga en silla en su caballo, que en el mío voy en camino Y lleva una balacera, traigo el corazón al tiro Mujeres como son las cosas, yo traigo una tracatera Hoy aquí va a ser la fiesta, mañana ya en su tierra Hoy me quiero emborrachar, y escuchar música en vivo No importa cual sea el lugar, quiero que toquen corrido No hay mayor dicha en el mundo, que pistear por mis amigos Yo soy Yo soy